Novena de Navidad 2023 Celebrando la Eucaristía con alegría, tenemos una Navidad cada día. Hermanos queridos, una vez más nos encontramos para celebrar ya el quinto día de nuestra novena de preparación al gran nacimiento de Jesús. Por eso en este día la novena nos invita a vivir el momento de la encarnación en alegría mirando el acontecimiento eucarístico, ese mismo nacimiento que Jesús hace en la vida de aquellos que abren las puertas de sus corazones. Por eso los invitamos todos a participar cordialmente a través de las redes sociales en cada una de nuestras parroquias, vivamos estos días de preparación y coloquemos allí en el pesebre el signo que nos propone la novena para este quinto día. Un regalo con una tarjeta que diga alegría. Ese es el valor para este día, el valor de la alegría. Iniciamos todos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días Benignísimo Dios, Padre de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mayor prenda de tu amor para que encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen naciese en un pesebre para nuestra salvación. Te damos gracias por tan inmenso beneficio. En acción de gracias te ofrecemos, Padre, nuestro deseo sincero de reconciliación y de paz manifestado en el compromiso de cada colombiano por un trabajo conjunto que nos permita superar las diferencias y podamos respetarnos y reconocernos como hermanos. Dispon nuestros corazones al perdón para no dejarnos vencer del odio y la venganza que agitan la violencia, que nos sumen en un ambiente de desconfianza y nos desaniman en la construcción de la paz. Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nosotros una ocasión oportuna para renovar nuestra fe y vivirla en comunidad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Lucas En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y harás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. El Señor será grande y serás llamado Hijo del Altísimo. Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco, varón. El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió a un hijo a pesar de su vejez a la que era considerada estéril. Ya se encuentra en su sexto mes porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, Yo soy la servidora del Señor que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El amor de Dios es grande, divino y humano que quiso encarnarse en la humanidad misma de la Virgen María para convertirse en un amo redentor y salvador hecho carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdaderos. Amar la Eucaristía es amar al mismo Cristo, es amar al que es el amor porque Él nos amó primero. La Virgen María es el mejor ejemplo que podemos tomar de este camino de seguimiento en el amor a Cristo, amor a la Eucaristía, ya que ella fue la mujer eucarística por excelencia, pues llevó en su vientre al Hijo de Dios, a Jesucristo vivo. Es por tanto que podemos decir que ella es el primer sagrario porque ella con su silla del Señor tuvo el privilegio de llevar en su vientre al Redentor. El mismo Cristo Jesús que compartió su humanidad y divinidad en el vientre de María también ahora se parte y se comparte en la Eucaristía. Muchas veces no alcanzamos a darle el verdadero reconocimiento que se merece y no nos alimentamos de Él para que llene nuestra vida de alegría y gozo. Al contrario, a veces no lo reconocemos en la fracción del pan o que está presente en el sagrario. En esta preparación para celebrar el nacimiento de nuestro Salvador, digámosle sí a Dios así como lo hizo la Virgen María, con Dios lo tendremos todo, con Dios nuestra humanidad tendrá mayor sentido. Vivamos la alegría más grande en la vida que es tener a Jesús en nuestro corazón que se nos da en cada Eucaristía. Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Jesús, ven, ven Dulce Jesús mío, mi niño adorado, Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven Ven a nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Jesús, ven, ven Osa, piensa, suma del Dios soberano que al nivel de un niño te hayas rebajado O divino infante ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos a Dios Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven Ven a nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Jesús, ven, ven Del débil auxilio Del doliente amparo Concelo del triste Luz del desterrado Vida de mi vida Mi sueño adorado Ven, mi constante amigo Mi vida normal Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven Ven a nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Jesús, ven, ven O luz de los cielos Sol de eternos rayos Que entre las tinieblas tu esplendor veamos, niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Tú te hiciste niño en una familia llena de ternura y calor humano. Vivan los hogares aquí congregados el gran compromiso del amor cristiano. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven. Rey de las Naciones, Emanuel Preclaro, de Israel Anhelo, Pastor del Rebaño, niño que apacientas con su ave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús. A nuestras almas Jesús, ven, ven, a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven. Bajaste del cielo, te hiciste un esclavo, para liberarnos de toda opresión, todos somos hijos del Padre Celeste y todos hermanos, familia de Dios. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven. Abracen los cielos y llueve de lo alto, bien hecho Rocío, como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven. Haz de nuestro hogar una gran familia, siembra de nuestro suelo tu amor y tu paz. Danos fe en la vida, danos esperanza y un amor sincero que nos una más. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, ven. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven. Niño del pesebre, nuestro Dios y hermano, tú sabes y entiendes del dolor humano, que cuando suframos dolores y angustias siempre recordemos que nos has salvado. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven. Ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven. Ven Salvador nuestro por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Moración a la Padrísima de la Mujer. Soberana María, Madre de Jesús y Madre nuestra, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad mereciste que todo un Dios te escogiese por Madre suya, te suplicamos, nos prepares y dispongáis para aceptar la palabra del Señor en nuestro corazón y que nos impulse a ser motores de verdad, justicia, reconciliación y paz. Te recomendamos, Madre, todos los hogares de nuestra diócesis para que en ellos los odios, los rencores, la violencia, la indiferencia, la pobreza, la inequidad, la exclusión y la desigualdad, no tengan acogida. Así lograremos recuperar en nuestras familias los ambientes de paz y reconciliación que hacen de nuestros hogares espacios de comunión y unidad. María, Madre de la Iglesia, haz que unidos a tu Hijo Jesucristo, celebremos la Navidad con la alegría, sencillez y amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Adoptivo de Jesús, infinitas gracias damos a Dios porque te escogió para tan soberanos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Ayuda a los padres y madres de familia para que unidos en el amor oblativo y en el respeto cumplan la responsabilidad de educar y formar a sus hijos, entregándoles los valores humanos y cristianos que caracterizan a los buenos ciudadanos y los hace junto a los seguidores del Señor, sal y luz del mundo. San José concede a quienes trabajan por la justicia y la paz, la gracia de la valentía y la perseverancia, para que superada toda adversidad, sea constructores de paz en una Colombia reconciliada y reconciliadora. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oración de Dios, mi Dios. Niño Jesús, Navidad es la celebración de tu encarnación en medio de nosotros, en la presencia gozosa de tu amor en nuestra familia y en nuestra comunidad. Navidad es la certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre, porque tú, digno niño, eres nuestro hermano. Padre, invitados por ti a vivir la fraternidad, practicando el respeto, la justicia y la solidaridad. Te pedimos nos ayudes a vencer todo aquello que nos impide reconocernos y aceptarnos como hermanos. Ayúdanos a vivir una vida santa y concédenos por los méritos infinitos de tu infancia, la gracia del perdón, la reconciliación y la vida y la paz que tanto necesitamos. Nos entregamos a ti, oh divino niño, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que, en virtud de tu divina promesa, acogerás favorablemente nuestra súplica de vivir en paz y armonía. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Novena de Navidad 2023 Corrión y Amén